Los voy a cuidar, con todo mi amor Zoe, labios rotos, en vivo, MTV Unplugged Pop Rock Alternativo, banda mexicana, Zoe Labios rotos, MTV Unplugged Esta me la han pedido full Ok Regálame tu corazón, déjame entrar a ese lugar Wow, esto me recuerda a Monkies Ya, 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 estoy lista Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar, con todo mi amor Es solo el amor Es solo el amor Es solo parecer, cuando menos piensas Es solo el amor Esto, esto es mi estilo No importa distancia, ni tiempo ni lejos Esto me recuerda mucho a Arctic Monkies Y a las Shadow Puppets Ustedes saben Ojalá el desierto dentro de mi alma Con tu mirar, con tu tierna voz Con tu mano en mi mano Por la eternidad Será a ti también, sí Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es solo el amor Es solo el amor Es solo el amor Que se te aparece Cuando menos piensas Es solo el amor Es solo el amor No importa la distancia El tiempo ni la edad Amor Amor, amor Amor, amor Esto está buenísimo Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Veo mucha influencia de Cerati, sí Pero también creo que la veo de los Arctic Monkies Pero no sé qué tanto Que cuál sea más nueva o no Pero esto está buenísimo Esta banda me gusta Esto es mi tipo de música Cuando ando yo chill Esta es mi música Todo chill Todo frío Nos ha llegado el momento De presentarles A uno de nuestros invitados De lujo Ok, va a hablar allí Esto me gustó mucho Me gustó mucho Que decía Es más vieja que los Arctic Monkies Yo creo que los Arctic Monkies Lo escucharon a ellos Y se copiaron de Zoe Muy sola Si le noté mucho la influencia de Cerati allí Esta banda me gustó un montón Tú sabes Tú sabes que esta canción es buenísima Esta canción de Zoe Es genial Wow Zoe, grande Qué banda Me gusta mucho Me gusta mucho Se siente la inspiración Que tienen con Cerati Y un ritmo muy chill Una canción muy buena Me gusta Este es mi tipo de música Que yo normalmente suelo Que tienen esa Que suelo Que me suele gustar mucho Que tienen esa buena vibra Así vintage Y tienen este sentido Así un poco rock Así los instrumentos Es muy Muy colorida Este tipo de música Yo creo que es uno de mis estilos Si no es mi estilo Bueno, yo no creo que yo tengo Estilo favorito Pero este Este es uno de mis estilos favoritos Este tipo de música Chill Ya saben Temazo Chicos Yo necesito más canciones De Zoe Zoe Que se dice Zoe Necesito más canciones De Zoe Porque me gustó muchísimo Trabajo Quiero más canciones De Zoe Estoy aquí enamorada Se la quiero dedicar A todos ustedes Temazo Hermoso Te Bub forgiven De Zoe De Zoe ¡Gracias!